Eres bella y seducora Con un florido jardín, perfumada cual jazmín Mujerecita idolatrada, me brujas con tu mirada Despertando la pasión, te llevo en el corazón Para ti mi dulce amada, quiero contigo gozar La dulzura de tus besos, brindarte con un merece Lo más puro de mi amor, entregarte el corazón Hasta el fin de mi existencia Y amarnos con venencia, juntos, muy juntos los dos Quiero contigo gozar, la dulzura de tus besos Brindarte con un merece, lo más puro de mi amor Entrédate el corazón, hasta el fin de mi existencia Y amarnos con venencia, juntos, muy juntos los dos